¿Qué es el empresario haitiano? Michael Roy. Michael Roy está fuera del ojo público. Él no es una persona de los flashes, ¿no? No le gustan mucho los medios. Sin embargo, es uno de los socios principales, sobre todo en esos cabildeos de hacer las grandes obras en Haití por parte del grupo Estrella, hablo de Manuel Estrella, el poderoso empresario santiaguero, junto a Félix García, del cual es muy amigo Michael Roy. Inclusive me parece que estudiaron juntos en, no sé si fue en el Instituto Tecnológico de Monterrey, por allá por los años 60 o 70, ¿no? No tengo bien la fecha, pero fue por ahí. Y él habló recientemente en el programa, un programa de Fausto Rosario, el periodista, ¿no? El prestigioso periodista Fausto Rosario, en el medio Acento. Y ahí dio sus consideraciones acerca de lo que pasa en Haití. Y José Maracayo, yo creo que él dio en la diana. Dio en la diana porque uno se está preguntando por qué ha llegado el momento en que Haití está desintegrada como nación. Desintegrada en el sentido de que lo poco que tenía de instituciones estuviesen cooptadas, estuviesen permeadas por la corrupción, por la inquina, por la envidia de grupos, por la clásica malquerencia y falta de entendimiento de la clase haitiana política, porque hay que decirlo así, ¿eh? Donde hay dos haitianos generalmente con poder y sobre todo en la clase política, no se van a entender. Y creo que en varias anécdotas, en esta entrevista, Michael Roy, pues creo que nos dio a entender eso. A pesar de ello, tenían alguito de institucionalidad. Por lo menos tenían el nombre del Senado, tenían el nombre de, qué sé yo, hasta de la Casa de Gobierno. Bueno, aunque desde 2010, prácticamente Haití no tiene un palacio, por que el terremoto acabó con la Casa de Gobierno y no fue reconstruido nunca del todo. Pero a pesar de ello, tenían algo. Sin embargo, desde el magnicidio de Jovenel Moïse, lo que se ha producido es una suerte de anarquía. De una anarquía que oficiosamente la van dirigiendo, la dirigen las bandas, encabezadas por Barbecue, Jimmy Cherisier. Ahora se integra, el que para mí es un agente de la CIA, Guy Philippe, a incidir de alguna manera en este caos. Pero siempre de manera oficiosa. Está di que tranquilo ahora. Llegó solo, mágicamente, a liderar una revolución rarísima, una cosa rarísima. Tipo puesto ahí, sin recursos, y de inmediato ya está incidiendo enormemente en las decisiones grandes de Haití. Para mí, otro de los actores en este caos. Pero el señor Michael Roy dijo lo siguiente. Todos los golpes, en todos los golpes de Estado que se dan en Haití, sobre todo desde la salida de Jean-Claude Duvalier, siempre tenían la bendición de los Estados Unidos. No había que hacer una revolución, no había que hacer nada. El golpe de Estado se salió, salió Henry Nanfi, bueno, vino Prósper Abril, fun. Sale Prósper Abril, viene el otro, fam. Se va Jean-Bertrand Aristide, viene Raúl Cedrás. Se va nuevamente Jean-Bertrand Aristide y ahí viene Guy Philippe que da el golpe de Estado con la bendición de los Estados Unidos. Siempre había una bendición del imperio anglo. Sin embargo, ahora no está pasando así. Se creó en el CARICOM, en Kingston, en Jamaica, una suerte de consejo presidencial que desconocen todos los actores que ahora realmente están incidiendo en Haití, que son las bandas encabezadas por Barbecue. Y este poder que está emergiendo, que es también Guy Philippe, que no quiere supuestamente confrontación con Barbecue. Por lo menos directamente no la quiere. Por lo menos como él habla, se está convergiendo también en un líder. En un líder que quiere como hacer una suerte de consejo. Pero eso me va haciendo sentido, José Maracayo, con unas versiones que yo he estado leyendo en diversos medios y de inclusive prestigiosos youtubers, de los que no voy a mencionar su nombre. Para que no nos vayan a desmonetizar, que hablan de hacer con Haití lo propio que se hace con Argentina, encabezado por Javier Milei. ¿Qué está haciendo Javier Milei? Está desguazando las instituciones. ¿Qué está haciendo Javier Milei? Está desregulándolo todo. Recientemente, una de las zonas, creo que de la Patagonia, donde hay tierras raras como litio, como el litio, muy preciado por gente como Elon Musk, porque de ahí puede extraer esa materia prima, ¿no? De la batería, de carga de sus automóviles eléctricos, pues está en esa función. Todo lo está haciendo Javier Milei en función de privatizar el Estado y desmontarlo como tal y hacer de Argentina que sea netamente una nación de extracción, donde los poderosos, encabezados por Estados Unidos, puedan llevarse los recursos y, por supuesto, Argentina usarlo como una suerte de país que rivalice a nivel de cierta producción, porque producen granos y eso es importante, ¿no?, para la alimentación y de que rivalice de alguna manera a nivel también de estrategia, a nivel de rutas marítimas y todo eso, con Brasil, que es un país alineado a los BRICS, o sea, que es enemigo, ¿no?, de alguna manera de Estados Unidos. Lo que haría un poco de sentido es que Haití vaya camino a ser un país totalmente gobernado por empresarios. Los empresarios siempre tuvieron mucha incidencia en las decisiones de Haití, pero ahora, ¿cómo nunca podría ser Haití un Estado netamente empresarial? Para imponer los intereses del capital, tú sabes que con democracia no se lleva mucho. Para imponer los intereses del capital, la democracia muchas veces es un estorbo. Entonces, ¿quién estaría más que interesado en hacer de Haití netamente un Estado empresarial gobernado, en este caso, por barbecue? Porque él, de alguna manera, ha entrado en pugna con los intereses de los Estados Unidos. No lo quieren a él, porque es el más poderoso. Y un poderoso, un ultra-mega poderoso, pues se le puede ir de las manos. Estamos hablando del señor Biggio, ¿no?, Gilbert Biggio. Gilbert Biggio ha sido sancionado hace ya mucho tiempo, casi un año, diría yo, por Estados Unidos y por Canadá por financiar a las bandas. Bandas que no dejan de tener poder, que no dejan de tener armas. Y no podemos dejar de lado que Gilbert Biggio es el hombre más rico de Haití. De hecho, es el último, es el único multimillonario que tiene Haití. Un hombre que no se va a quedar en la inacción en un conflicto como este. Tiene sede en República Dominicana, Gilbert Biggio, GB Group. Tiene una gran incidencia en República Dominicana con el tema de las estaciones de gasolina. Y, por supuesto, no se está quedando de brazos cruzados. Y, aparentemente, su brazo operativo es el señor Barbecue, Jimmy Chérez. Así que, creo que lo que dice el señor Michael Roy en el sentido de que Estados Unidos está montando pantalla tras pantalla, pantalla tras pantalla y no soluciona nada, es algo inédito. Como es algo inédito, probablemente vayamos a ver la fundación de un estado corporativizado de Haití. No sé qué tú piensas al respecto. No, yo hace mucho tiempo estoy seguro, o sea, me convencí de que los empresarios no tienen patria. La patria de los empresarios es el mercado. Y es lo que tú dices, muchas de las regulaciones que la democracia le impone al mercado, o sea, es un estorbo a los intereses de esa patria de los empresarios. Y, según lo que tú has estado diciendo, yo lo veo claro. O sea, es una lucha entre dos sectores empresariales, quien cada uno tiene su brazo armado, representado en las bandas de Haití. Barbecue de un lado, y Philly del otro. Philly, que muy bien pudiera representar los intereses de los Estados Unidos dentro de Haití. Eso es lo que ocurre ahora mismo con Guy Philly. Recuerden ustedes que desde el año 2012, Haití fue noticia en el mundo porque se cuantificó unos terrenos donde un cinturón metálico valorado en más de 20 mil millones de dólares en esa época, 2012. Eso despertó un interés en el empresariado terrible. Recuerden ustedes que incluso los Clinton se arriesgaron a pasar de una faceta sin fines de lucro siempre con la voluntad de ayudar a Haití porque sentían, la pareja Clinton, sentían un amor profundo por Haití, donde en sus historias relataban que eligieron a Haití el país más pobre del mundo para pasar su luna de miel. Fíjate tú qué amor por ese pueblo. Pasaron de eso a tener familiares directamente representados en compañías mineras con intereses en Haití, estando en un gobierno demócrata. Barrigol incluida. Sí. Es decir, ahí se le vio claramente cuál fue el verdadero amor de los Clinton por Haití. Parece que el desorden de Haití es la mejor forma para que estos empresarios puedan explotar los recursos minerales que tiene Haití, especialmente el oro, la plata y todo eso. En Haití hay un gran movimiento cívico en contra de las explotaciones de esos recursos. Fuerte, ¿ah? Que no salen las noticias, pero lo hay. Hay un movimiento importante que le ha estorbado a los intereses de estos empresarios y que si se encontraran con un mínimo de estabilidad democrática, o sea, democrática, le estorba aún mucho más. Y yo lo que creo que ellos han apostado, entonces, bueno, el caos, que tomen, que sean las bandas que tomen el control, una especie de dictadura que nos garantice a nosotros el poder operar de forma como nosotros queramos, ¿no? Y neutralizar todos estos movimientos cívicos en protesta a la explotación de los recursos naturales. Y entiendo que la analogía que haces de Argentina con Haití, mucha gente pudiera pensar, oh, pero qué exagerado. Pero, señores, en Argentina lo que se está dando es esto, bueno, que gobiernen los empresarios. Claro. Pero si los empresarios, señores, los empresarios, su patria es el mercado, su patria no va a ser Argentina. De hecho, una de las leyes que está promoviendo mi ley es que los extranjeros puedan comprar la tierra que quieran en Argentina. Sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de tapujo. Entonces, estás hablando de Argentina, que ya tiene un porciento de pobres muy alto. ¿Qué argentino va a poder tener el dinero para competir con esta gente que tiene mucho más dinero? O sea, esta gente que puede venir de extranjero y, bueno, vamos a comprar esta montaña de aquí. Y con todas las medidas que se están tomando para dejar que, vamos, para proteger la propiedad privada. Estás vendiendo la patria. Entonces, en Haití, sí, dejan que los empresarios, pues, tomen el control. Estados Unidos, como tú dices, siempre ha actuado de, bueno, ok, vamos a intervenir y vamos a poner un presidente títere ahí. Sí, pero ese presidente títere tiene que disimular de que es un demócrata, ¿entiendes? Pero Estados Unidos no ha intervenido de la misma forma porque lo que se quiere poner en Haití es una dictadura militar o paramilitar, como tú quieras. Retroceder a los años 50, a los años 60 y negociar con esa dictadura paramilitar. Eso es lo que se quiere en Haití, punto. Ya esa fórmula de que un presidente constitucional que eleccione esa mierda no. No, 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 ya, ya, no, no, o sea, no quiero democracia porque, porque hablo de mi ley, además. Mi ley, mi ley no, mi ley no, no le gusta la democracia. Las maneras en que se está portando mi ley, las formas, no son de un tipo demócrata. Es un tipo autócrata, de hecho. Hubo un acto de las Malvinas, ¿no? Aquella isla que está en pugna con Inglaterra, ¿no? Y que tuvieron su batalla que costó cientos y cientos de personas que perdieron la vida, de jóvenes que perdieron la vida, ¿no? Por allá, por los años 80, 1983. Y ese acto que es patriótico, mi ley no habló de la patria. Mi ley terminó hablando de viva la libertad, carajo. Y es un hombre que en pleno conflicto contra Inglaterra, pues, se dice admirador de Margaret Thatcher. ¿Y qué dice Margaret Thatcher? ¿Qué decía Margaret Thatcher? Que el individuo estaba por encima de la sociedad. El individuo por encima de la sociedad. Patria implica un colectivo. Y un empresariado no quiere eso. Un empresariado, sobre todo, hablo de ese nivel, ¿no? Porque hay empresarios que tienen otra calidad, ¿no? Otra calidad moral, otra calidad ética. No, pero hay esos empresarios grandes, ¿no? Esos grandes halcones. No quieren nada con sociedad. Al contrario, quieren todo individual. Y en cuanto al señor G. Belville, G. Belville tiene grandes intereses en República Dominicana, señores, que llegan hasta el gobierno mismo de Luis Abinader. Tiene personas importantes dentro del gobierno de Abinader, discretas, pero en cargos importantes de decisión. Cuidado, porque Estados Unidos está en pugna plena con los intereses de G. Belville. Eso significa, ¿sabes lo que estoy diciendo, no? Yo creo que la gente es inteligente para saber lo que quiero insinuar, ¿no? Lo que quiero insinuar es que el presidente Luis Abinader, no sé si va a tener que hacer una suerte de purga respecto a G. Belville. Pero de la forma en que él está actuando, pareciera ir en comunión con los intereses de Bill. No sé si tuviste el lunes pasado en LA Semanal, donde él prácticamente tendió un puente para negociar con el tema del canal. Está de entenderse con ese poder que está gobernando Haití, que oficiosamente es Jimmy Cherisier y su banda. En lo que se averigua el caso. Entonces, yo creo que tenemos que poner ojo a visor, no solamente lo que pasa con Haití, sino el tema de geopolítica y lo que ocurre en Latinoamérica, teniendo como epicentro Argentina. Y nosotros tenemos una gran desventaja con Haití, y es el tema del desconocimiento de la realidad haitiana, el conocimiento del haitiano. Fíjate que Haití, en la situación en que está Haití actualmente, y nosotros estamos como que eso está pasando en Beirú. Sí, exactamente. Eso en Islandia, es un problema nórdico, eso no tiene que ver con nosotros. Oye, esto es un problema grave, un problema grave que nos afecta, y estamos totalmente desatentos a eso. ¿Por qué? Porque no conocemos al haitiano. Y el haitiano nos conoce muy bien. Exactamente. Sus políticos conocen muy bien la realidad de la República Dominicana, la estudian, y su gente la conoce muy bien porque la vive, porque vive la realidad dominicana. Aquí hay muchísimos inmigrantes haitianos que están entre nosotros, nos conocen, saben cómo pensamos, saben cómo estamos, están aquí. Y esa información, evidentemente, se la traspasan a sus familiares que están en Haití. Es decir, los haitianos nos conocen muchísimo y nosotros no conocemos nada de ellos. Eso es un peligro. Y por elección no queremos conocer nada de ellos. Y no tenemos que verlo solamente, señores, solamente en la fase de la rivalidad. Porque hay una rivalidad que se da, y yo lo entiendo, y eso es propio de las naciones fronterizas. Es algo que uno tiene que comprender, y yo lo acepto. Pero esa otra fase de estudiarlos, y yo digo algo, de influir en ellos, la hemos perdido. Hemos perdido mucho tiempo al respecto. Hemos perdido mucho, muchísimo tiempo. Claro, es que se supone que la República Dominicana debe tener algún grado de influencia en Haití, porque somos una nación... Más rica. Más rica, donde ellos vienen a buscar mejores oportunidades, se supone. Es como, o sea, Estados Unidos influye totalmente en todos los países de Latinoamérica. Exactamente. Por un asunto de, bueno, son... De poder. De poder, exacto. Nosotros no. Nosotros... Aquí solamente los empresarios se concentran en traer haitianos de la forma que sea, ilegal, legalmente, ponerlos a trabajar allí, y ya, y olvides de esa gente. Señores, es un peligro, porque en este momento donde hay que tomar decisiones importantes sobre el pueblo haitiano y el pueblo haitiano tiene que tomar decisiones importantes sobre nosotros, ¿quién va a tomar la mejor decisión? Quien tenga mejor conocimiento del comportamiento del otro. ¿Me entiendes? Así mismo es. Y la prueba la vimos. La prueba la vimos cuando el presidente cerró la frontera. Totalmente. Un error garrafar. Por un desconocimiento de cómo iba a reaccionar el pueblo haitiano. El pueblo haitiano, parecía que el presidente de la república pensó, bueno, yo cierro la frontera y ya los dos días ya esa gente se van a rendir, van a tirar el canal, ya. Eso era lo que pensaba él. ¿Y qué fue lo que pasó? Despertó un sentimiento de unión en el pueblo haitiano como muchos, pocas veces se ha visto. Él tenía que saber eso. Sí. Tenía que saberlo, era el presidente de la república. No lo sabía. Ni ninguno de nosotros lo sabíamos tampoco. Bueno, señores, esto es La Quinta Pata. ¿Qué piensa usted al respecto? Vamos camino a presenciar un gobierno netamente empresarial en Haití, sin instituciones, que pueda perdurar muchos años. veremos esa versión de libre mercado que está en la mente de Javier Milei que quiere concretar en Argentina. Va a desguasarse totalmente Haití. ¿Cree usted, como bien dice José Maracayo y como se ha afirmado desde hace más de 12 años, unos 12 años, que hay un cinturón del oro importantísimo y otras tierras valoradas en más de 20 mil millones de dólares? Opine, opine, que ahí está la cajita de comentarios. Recuerde darle me gusta para seguir creciendo y compartir este contenido en esta comunidad de La Quinta Pata que va, ¿por cuánto Maracayo? 23 mil y pico, ¿eh? 23 mil y algo. Vamos rumbo a los 24. Yo creo que ya por fin de semana estamos en los 24. Muchas gracias por seguirnos.